... Denunciaron la presencia de francotiradores en la gobernación del Zulia y la alcaldía de Maracaibo, esperando la llegada de la marcha a la Plaza Bolívar. No pudimos marchar, y esto es bien que lo sepan, no pudimos marchar a la gobernación, porque habían apostado francotiradores en la gobernación del Estado. Habían francotiradores en la avenida Padilla, buscando lo que ellos estaban anunciando con el 11 y el 12, un muerto. Pese a que la marcha no llegó hasta la Plaza Bolívar, los dirigentes del PSOV lograron su objetivo y entregaron el comunicado ante la Fiscalía. Venimos hoy ante la Fiscalía del Ministerio Público para que se abra una investigación y se asuman las responsabilidades de todos estos actores que están intentando esta campaña mediática. Anunciaron que realizarán otras marchas en la entidad. Esta es la primera de varias marchas que vamos a hacer. En su momento iremos a la Plaza Bolívar de manera cívica y pacífica. Por su parte, el diputado Lisandro Cabello denunció haber sido víctima de agresiones por sectores de oposición este miércoles. Iraida Villamil me atacó transportando gente, aproximadamente 80 personas, para agredirme. Contrario a los pronósticos de la oposición, esta marcha se desarrolló de manera pacífica y contó con asistencia masiva. Desde el Estado Zulia, Nathalie Briseño, La Noticia.